Queremos una Europa que de verdad defienda los derechos humanos, los defienda dentro de Europa o los defienda fuera y que tenga políticamente, internacionalmente, muchísima más fortaleza para poder hacer mucho más como no se ha hecho con las 200 niñas secuestradas en Nigeria. Queremos una Europa que legisle sobre el salario mínimo interprofesional en la que será la medida de las medidas de esta legislatura. Una Europa con más laicidad, pero con menos paraísos fiscales para poder avanzar y progresar. Una Europa con más becas y con un sistema Erasmus casi constitucionalizado como bien común, común de los europeos y las europeas. Y para todo esto queremos y necesitamos y vamos a conseguir una mayoría de izquierdas, una mayoría socialista y socialdemócrata porque para ello la gente va a votar y sabe que debe votar al Partido Socialista, que no les engañen, que nadie engañe Partido Socialista. Y es verdad que son unas elecciones históricas porque lo que se decide es si queremos una Europa que siga gobernada por la misma derecha que la está llevando a la ruina y a la desmoralización o por el contrario, queremos que sea la izquierda la que gobierne para salvaguardar todo un sistema político y social gravemente erosionado en los últimos años. Y es que, amigas y amigos, todo por lo que hemos apostado, todo por lo que nos sentíamos orgullosos, ese espacio de democracia, de libertades, de derechos, de estado de bienestar, está hoy completamente en peligro. Los y las jóvenes socialistas nos dirigimos a la juventud vasca para dejarles bien claro que hay alternativa, que somos la alternativa, que con su voto al Partido Socialista van a tener la ocasión de impulsar un cambio radical a la política que en los últimos años se ha impulsado desde la derecha. Por tanto, incansablemente hay que solicitar a la juventud, a los jóvenes y a las jóvenes, apostar, apelar a que no decidan por ellos, a que ellos sean los que deciden su destino, a que ellas decidan su destino, apelar a todo lo que nos jugamos en estas elecciones y sobre todo dejar claro que solo hay dos opciones, o votar cambio y, por tanto, votar Partido Socialista, o no votar cambio y, por tanto, que gane el Partido Popular, se vote lo que se vote, que no sea Partido Socialista. Solo hay dos opciones. Pero es verdad, Eider, que los jóvenes tenemos alguna cosa clara, que no queremos la Europa actual, que queremos cambiarla, que no queremos tener una Europa incapaz de afrontar los problemas de la gente. Y es que es verdad, como le gusta decir a nuestro secretario general, que Europa se ha convertido, lamentablemente, en un continente lleno de miedos, incapaz de afrontar los problemas de la globalización. Se ha convertido, tras años de gobiernos de la derecha, en una utopía gestionada por un grupo de tecnócratas conservadores que viven alejados de los problemas de la gente. Y es verdad que nosotros hemos podido cometer errores, pero la derecha jamás los comete, y no es que esto sea un valor positivo. Jamás los comete porque tiene una estrategia y una ideología encaminada a la desigualdad, a luchar contra la igualdad y el progreso de las personas. Por todo esto hay que votar Partido Socialista. Para pararles, un voto al Partido Socialista no es un voto a Elena Valenciano, a Martín Suls, que también es un voto para Javi López, para Irache García, para Eider Gardiazábal, para Borja Cabezón, para Jonas Fernández, para Juanra Ferreira. Es un voto para una generación que está llamada a cambiar la Europa y coger el relevo de Mitterrand, de Willy Brandt, de Olof Palme, de Jan Delors, de Felipe González. Claro, porque nos quedamos muchas cosas por hacer hasta que empezó a gobernar la derecha por el año 1994. Es la generación esta que os decía, la generación que está preparada para ello. La generación que nos devuelve la esperanza a que otra Europa es posible. Que nos devuelve la esperanza a esa generación que nos están diciendo que vamos a vivir peor que nuestros padres, que para tener éxito vamos a tener que exiliarnos económicamente. Y contra esta idea hay que luchar, compañeros y compañeras. Contra esta idea hay que rebelarse. Y contra esta idea también va a Europa, personas de la generación de Eider Gardiazábal. Van a indignarse, sí, pero a movilizarse también. Van a mover el culo. Y eso es lo que tiene que hacer toda la juventud vasca. Mover el culo, ir a votar y además votar Partido Socialista. Todo el mundo sabe que para que haya cambio tiene que votar al Partido Socialista. Si queremos que la indignación de todos estos años sirva para algo, hay que ser capaces de conformar un movimiento elemental, derribador de muros. El único elemento derribador de muros que se hace de forma pacífica, que es el elemento del voto que mueve mayorías. Que mueve mayorías. Ese es el único elemento que cambia las cosas. Por tanto, termino ya. Estamos ante nuestra mejor oportunidad. La mejor oportunidad de parar a la derecha. La oportunidad de decirle a la derecha europea y española que se ha acabado eso de desmantelar el estado de bienestar. Que se han acabado los tiempos del aumento de la brecha social y de la desigualdad entre los países. Que se ha acabado la época en que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Que ha llegado la hora de repartir, de la redistribución. Y vaya, si vamos a redistribuir. Y por tanto, apelo, concluyo apelando a la juventud. Apelando a que su participación sea masiva para poder generar un cambio en Europa. Que esta es la única manera en la que podamos ser dueños y dueñas de nuestro destino. De un destino que tenga como conclusión un futuro mejor. Que ha llegado a la derecha europea y de la derecha europea y de la derecha europea. Escubi de ag bermatzen duen Europa. Hau da garai borroca. Hau da garai horretako borroca. Hau da guk gasteog dugun erronka. Eta horrega etik, maia txaren hogeita bosteko autoeskundeak. Gure autoeskundeak. Gasteon autoeskundeak. Estas elecciones son una llamada a la gente. Especialmente a la gente joven para convencerla de que con su voto pueden hacer conseguir que las cosas cambien. De que con su voto pueden hacer girar Europa hacia la Europa del crecimiento y de la creación de empleo. Pueden hacer que con su voto Europa se aleje de la precariedad. Que con su voto se pueden acabar los paraísos fiscales. Y se puede defender un modelo de derechos sociales, de libertades, de democracia en todas las instituciones europeas. Es el momento para todos aquellos y aquellas que no tienen un empleo digno, que no se pueden emancipar, que no les llega la beca o que no se la dan para que se indignen. Pero para que se impliquen, para que vayan a votar porque lo saben. Hay que mover el culo para hacerlo y para que gane el único que puede hacer el cambio que es el Partido Socialista. Os dejo con nuestra candidata, Eider García Závales. ¡Qué ricasco! Bueno, muchas gracias Alain y muchas gracias a Juventudes. Gracias Alain por la pasión que has puesto al defender los valores y lo que representa o lo que tiene que representar Europa. Y gracias especialmente, y el otro día Neibar también lo dije y lo quiero repetir aquí con la gente joven. Gracias a todos vosotros por implicaros en la política. En estos momentos en los que parece que lo que más de moda está es pasar de la política, criticar a los partidos políticos, que es mucho mejor quedarse en casa, esa abstención no. Lo que hay que hacer es lo que hacéis vosotros. Mover el culo, implicaros en la política y defender estos valores que tenemos que defender en Europa. Porque ¿sabéis lo que ocurre? Que la construcción europea se va a hacer o sobre estos valores o sobre una serie de cuentos que nos está intentando vender la derecha. Y os voy a contar unos cuantos cuentos para que lo tengamos claro. Mucho de lo que voy a contar yo lo has dicho tú Alain, pero tenemos que tener estas ideas muy claras para contárselo a la gente y para que la gente vaya el próximo 25 de mayo a votar. Primero, lo que se decide en Europa no está predeterminado, no es algo que está escrito desde hace siglos y que nadie decide no. Lo que se decide en Europa, lo que se ha decidido en Europa estos últimos años, lo ha decidido una mayoría de derechas, no nos equivoquemos. Y la mayoría de derechas lo que está intentando hacernos ver es que solo hay un camino, solo hay una respuesta, solo hay una solución, solo hay una Europa posible. Y nosotros les estamos diciendo que no, que esa Europa no nos gusta, que esa Europa no es única, que ese proyecto se puede cambiar y que con nuestro voto el próximo 25 de mayo lo vamos a cambiar. Pero tenemos que participar y lo que tenemos es que indignarnos cuando vemos, por ejemplo, mientras unos estamos en el Parlamento Europeo trabajando en la Comisión de Empleo, en la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de Juventud, fuera está una troika que nadie ha decidido, que nadie ha puesto decidiendo o contradecidiendo lo que nosotros estamos trabajando en el Parlamento Europeo. Y eso es lo que no puede ser. Frente a esa troika antidemocrática, nosotros tenemos que cambiar esto el 25 de mayo y tenemos que votar al Partido Socialista. Ese es el primer cuento, pero hay muchos más. Por ejemplo, cuento número dos de la derecha, que la crisis económica solo se puede solucionar con austeridad. Pues no. Y aquí hay muchos valores y tú, Alain, en tu intervención has dicho muchas ideas y muchas propuestas que desde el Partido Socialista hemos estado defendiendo estos años, que por no tener una mayoría suficiente en el Parlamento nos ha costado mucho llevar adelante, pero que tenemos que seguir defendiendo y sobre todo el próximo mandato. Porque para salir de una crisis económica, en vez de recortar, hay que invertir. Y hay que invertir en I más de más I. Y hay que invertir en educación. Y hay que invertir en Erasmus. Mientras aquí, Ver, te estaba recortando las becas Erasmus, nosotros estábamos pegándonos allí con quien fuera necesario para aumentar un 40% el presupuesto destinado a los Erasmus. Pero también tenemos que hacer una política industrial diferente. Y en eso en Euskadi lo sabemos bien, porque nuestra base económica está en la política industrial. Y una política energética para que Europa pueda competir en igualdad de condiciones con otras partes del mundo, porque nuestra energía está siendo demasiado cara. Y una política económica diferente. Lo decía Salain, un Banco Central Europeo diferente, que no solo se fije en los tipos de interés, que se fije en el mercado, que se fije en las personas, que les ayude, que dé créditos a las pequeñas y medianas empresas. Esa es la política económica que queremos. Y una fiscalidad diferente, sí, porque en la parte fiscal también está la parte importante. Y de la fiscalidad me voy al tercer cuento que nos están contando. No hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? El problema es que el dinero está donde el PP y donde la derecha europea no quieren ir a buscarlo. Claro que hay dinero. En el fraude fiscal, en esas seis cuentas que tienen algunos en Suiza, ahí está el dinero. Ese dinero que está escapando a los impuestos. Una política fiscal importante es lo que necesitamos en el Parlamento Europeo. Y luchar contra esos paraísos fiscales, esos contra los que el candidato del PP, y no me voy a hartar de repetirlo, jamás va a luchar. Porque él ha sido presidente de Luxemburgo 19 años. Luxemburgo es un país en el que los trabajadores pagan un treinta y tantos porcientos de impuestos y el capital entre el 2% y el 0%. Ese es el país del candidato del PP europeo. Y la tasa de transacciones financieras, ¿eso no recauda dinero? Esos miles y miles y miles de transacciones financieras que se hacen en el mundo, que con un pequeño porcentaje, con el 0,01% nos conformamos, que puede poner cota la especulación y que puede poner el dinero en los presupuestos. Ahí es donde está el dinero. Y hablando de la tasa de transacciones financieras, yo os lo digo no porque sea un argumentario del Partido Socialista, no porque a mí me lo haya escrito, como ayer en los papeles de Cañete, que parecía que no sabía de lo que estaba hablando, no. La tasa de transacciones financieras se ha negociado en la comisión de presupuestos de la que yo he sido miembro estos cinco años. Y hemos sido los socialistas los que hemos hecho esa propuesta. Primero en la comisión de desarrollo, después en la comisión de trabajo y tercero en la comisión de presupuestos, porque parte de esa tasa de transacciones financieras tiene que ir al presupuesto europeo para poder financiar todos esos valores y todas esas políticas que estamos defendiendo. Y también hay dinero en las empresas. Las empresas que algunas grandes empresas, las pequeñas siempre pagan lo que tienen que pagar, pero las grandes aprovechan esos vacíos legales para tributar en aquellos países donde no obtienen los beneficios y así no tener que pagar en los países donde lo obtienen. Por lo tanto, sí hay dinero. Y eso es otro cuento que nos está contando la derecha. No hay que recortar, hay que recaudar dinero. No tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos. Y siguiente cuento que nos dice la derecha. Y ayer creo que lo dijo Cañete también en el debate. La mejor política social es una política de empleo. Depende. Desde luego la política de empleo que está haciendo el PP no es la mejor. No ya solo por los millones de parados que tenemos, sino porque encima para los pocos que trabajan han bajado los salarios, les han quitado derechos, la mayoría de los contratos son precarios, son a tiempo parcial. Eso no es una buena política social. Y aunque se tenga trabajo, hemos creado una nueva o han creado una nueva categoría. El otro día lo hablábamos, que son los pobres con empleo. Pero es que además el empleo, desgraciadamente, no lo soluciona todo. Y hay que invertir en educación, hay que invertir en sanidad o hay que invertir en dependencia. Eso también forma parte de la política social. Y eso el PP no se quiere acordar nunca. Siguiente cuento. Y este sí que ayer yo me revolvía en casa escupiendo el debate. ¿Cómo que la garantía de empleo juvenil la ha hecho Rajoy y el PP? Pero ¿de qué estamos hablando? La garantía de empleo juvenil, el programa de empleo juvenil, fue una iniciativa de las juventudes socialistas de Europa junto con las juventudes socialistas internacionales. Y fue una iniciativa que llevamos años defendiendo, no solo nosotros este mandato, sino antes en el Parlamento Europeo. ¿Cómo que es una idea de Rajoy que la sacó en el Consejo? ¿Pero de dónde se han sacado esa idea? Supongo que se les habrá traspapelado el argumentario del PP también. Es una política de juventudes socialistas que no se os olvide y que no nos engañen ahora. Lo que faltaba es oír que la garantía de empleo juvenil es el PP. Y último cuento, que en realidad es un resumen de todo lo anterior. PP y PSOE somos lo mismo. Creo que ha quedado bastante demostrado. Todos estos cuentos son para decir que PP y PSOE somos lo mismo. No defendemos lo mismo. No tenemos los mismos valores. No tenemos el mismo pasado. Algunos podemos estar muy orgullosos de lo que ha hecho nuestro partido por Euskadi, por España y por Europa. Porque la construcción europea ha dependido de los socialistas europeos. Así que yo solo os voy a pedir una cosa. Que salgáis a la calle, como lo estáis haciendo hasta ahora. Que salgáis a defender estos valores. Que salgáis a explicar que los únicos que podemos llevar adelante esto somos el Partido Socialista Europeo. Porque, como decía Salén, solo hay dos proyectos. Y creo que la gente lo tiene que tener muy claro. O la derecha o la izquierda. Y hay que votar al PP o al Partido Socialista. Después de lo que vimos ayer y de lo que estamos viendo estos años en Europa, creo que el voto es bastante evidente. Hay que votar al Partido Socialista para que no se vuelva a repetir esto. Pero además, es que somos los únicos. De verdad, los únicos que vamos a tener la fuerza suficiente. Que vamos a tener el respaldo suficiente. Y que tenemos los valores para cambiar la Europa que no nos está gustando. Así que, queridos amigos de Juventudes, cuánto echo de menos de estar en Juventudes. Ya me gustaría volver a esos años. Tenemos mucho por delante. Veo que nos faltan ganas. Veo que nos falta pasión. Tenemos unos cuantos días todavía de campaña por delante para contar a la gente lo importante de verdad que son estas elecciones del 25 de mayo. Que no lo decimos por decir. Que nos estamos jugando mucho. Y que todos esos valores que hemos construido hoy en este puzle necesitan de un voto socialista el próximo 25 de mayo. Muchas gracias. Gracias.